¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero se note bien O sea, este brillo que se llama Gold Rare Que ya hace mucho tiempo que no sale Que son, vienen siendo las orillas de la carta en dorado Algunos tonos doraditos aquí dentro de la carta Y algunas cartas doradas tienen lo que viene siendo el nombre doradito Esta por ejemplo no tiene Pero esta que la Shadow Ride Si tiene ahí el nombre doradito Espero se alcance a apreciar Bueno, pues estas cartas que sinceramente no a mucha gente le gusta No a mucha gente le agrada este color dorado Y eso porque si se utilizan mucho las cartas Se empieza a rayar de la parte de las orillas O sea, se empiezan a notar rayones Y bueno, pues la gente dice No, pues a mí no me entona Entonces me entona que estén las cartas cuidaditas y bonitas Pero el color doradito como que se empieza a rayar mucho Es muy fácil de que se raye Y por eso no es del agrado de mucha gente Bueno, pues en esta nueva expansión que reveló el día de ayer Konami Pues dijo que iban a mejorar esa rareza Gold No nada más eso Sino que cartas que van a estar con raritas O la rareza rarita La que ustedes conocen que ya no existe Que es esta que tiene las letras plateaditas nada más No brilla absolutamente nada de la carta Nomás tiene las letras plateadas Bueno, pues este tipo de rareza estará saliendo también en esta nueva expansión Pero con las letras doradas en lugar de plateadas Y serán como Gold Rare o algo así Entonces ahí está lo que viene siendo en cuestiones de rarezas Obviamente Konami tenía que revelarnos también con esta noticia de este nuevo producto El hecho de que van a salir reimpresiones de cartas Para que sea pues el atractivo vaya Entonces las primeras tres cartas de seis Que aparte de tener una nueva reimpresión Van a tener una nueva pose Si, o sea, ustedes saben lo que pasó con las Hand Traps Como Ash Blossom O como la Ogra Que estaban de una forma y ahora están de otra forma Y bueno, pues puedes tener ambas Y a mucha gente le gustó Bueno, pues esto mismo va a pasar con seis cartas Que estarán saliendo en esta nueva expansión Las primeras tres cartas que nos revelaron Que obviamente tendrán una rareza Ultra Mega Gold Ashk Full Ashk O sea, lo que tú quieras Bueno, pues las tres primeras cartas son Estratos Estratos va a tener rareza nueva Gold Y una nueva pose Droll and Lockbeard Se veía venir Digo, todas las Hand Traps las tenían ¿Por qué Droll and Lockbeard? No Droll and Lockbeard va a tener una nueva rareza de Gold Y aparte una nueva pose O sea, una nueva Nuevo arte conceptual Y por último, Apolusa ¡Wow! O sea, esa carta está muy buena Que tenga una reimpresión Aparte nueva rareza Y aparte otra pose Para que se vea pues más mamalona Como el Ciberdragón Infinity Por ejemplo A mí me gusta mucho Cómo se ve ahora el Ciberdragón Infinity Bueno, pues Apolusa tendrá Una reimpresión Y un nuevo arte conceptual Esas son las tres primeras cartas Que revelaron Obviamente van a revelar Otras tres cartas Y obviamente vamos a estar Hablando de ellas En este canal Entonces Hasta ahí Les ha gustado Este Lo que han anunciado De esta nueva De este nuevo producto Dorado Les gustó No han mostrado No han mostrado Lo que viene siendo El empaque De este nuevo De este nuevo paquete O sea De este nuevo De Maximum Gold No lo han mostrado Y tampoco han mostrado Que otras cartas Van a salir Nada más Revelaron pues La nueva Reza Gold Las raritas Gold Y la reimpresión De estas tres cartas Que ya les mencioné Y aparte Que van a tener Una nueva pose Nuevamente Esta expansión Tiene fecha tentativa De salir El 9 de Octubre De este año 2020 ¿Te gustó? ¿No te gusta esta noticia? ¿Te gusta la Reza Gold? Házmelo saber Aquí abajo En los comentarios Ahora sí Vámonos con unos duelaxos Porque ahí les tenía Ya unos duelos Pendientes De unos Suscriptores Que me jugaron Y bueno Pues no he revelado Los duelos Así que vamos Con esos duelaxos Hey ¿Qué onda? Bueno pues Ahí estamos viendo Que tengo 5 duelos Grabados O 5 5 Sí pues 5 duelos grabados Porque De esos 5 3 son suscriptores Los otros 2 Fueron duelos Que realmente me gustaron Pero No me acuerdo Cual es cual Entonces Del único que me acuerdo Es de Lance and Gear Si me recuerdo muy bien Que la persona de Lance and Gear Me dijo que Pues es suscriptor Del canal Y todo eso De los otros Duelos La verdad Discúlpenme Pero no me acuerdo mucho Creo que el triple D También fue un suscriptor Entonces Vamos a ver Algunos de sus repeticiones Vamos a ver 3 repeticiones Y en otro video Les voy a poner otras 2 Pero porque pues ya se las debía Entonces me habían dicho Oye cuando sube nuestro duelo Cuando sube la repetición Y yo perdónenme No había tenido tiempo Para subir la repetición Hasta este momento Entonces Vámonos pues Con lo que viene siendo El duelo Contra el Lance and Gear Como se está viendo En la pantalla De hecho Mi deck dinosaurio Ya ni siquiera Lo estoy jugando así O sea ni siquiera Juego ya a este men O sea Porque se me hacía Una carta demasiado Briqueable Entonces Estoy mejorando La baraja de los dinosaurios Después se las estaré mostrando Pero de momento El overtex ese Ya no lo estoy jugando O sea Nomás para que sepan Y ok Vamos entonces a ver Que es lo que hace mi oponente Mi oponente Coloca 3 cartas boca abajo Activa el efecto De este monstruo Que fusiona Se invoca de manera especial La fusión esta Que es el Lance and Gear Howitzer O como Howitzer No se como se pronuncia Hasta creo yo Y lo digo de experiencia propia Que este Este monstruo de fusión Es la mejor carta De los Lance and Gear O sea No se ve afectada Por absolutamente nada Le haces mil de daño A tu oponente En cada momento Y si se llega a ir Al cementerio Invocas de manera especial Un Lance and Gear Desde tu baraja Ignorando sus condiciones De invocación O sea neta Es la mejor fusión Y para mi Es la mejor carta Del Lance and Gear Vean esa sola Esa carta sola Ya vean todo lo que Me ha bajado en puntos de vida O sea neta Wow Ahí yo estoy activando efectos Y voy a tratar de De darle Pues este No se O sea como que darle Pues O sea Tratar de tomar ventaja Activo efecto de tirano Ahí la verdad Se me olvidó Que no podía ponerlo Boca abajo Pero bueno Sigo activando efectos Para acelerar un poquito Más la baraja Ahí invoco de manera especial A Abyss Dueler Para que no active El efecto de su Ancient Gear Voy a aclarar ataque Con Giant Rex De aclarar ataque Con Abyss Dueler Y activa su carta trampa Esta que es Ancient Gear Reborn Que prácticamente Como dice Es un renace al monstruo De los Ancient Gear Cada turno Una carta bastante buena Muy molesta Si me lo permiten Entonces ahí activo Yo efecto De Abyss Dueler Para ver si no Me activa algo Él invoca de manera especial A lo que viene siendo Su Ancient Gear Y yo activo efecto De lo que viene siendo Mi conductor tirano Para ir por Obi Raptor Y Obi Raptor Me va a dar otra carta En la mano Que va a ser Otro misil Anosaurios Para tener más jugadas Y en ese momento Mi oponente vio Que ya prácticamente No va a poder hacer Absolutamente nada Así que pues ya se rindió Pensó demasiado la jugada Y si me escribió Y me dijo Sabes que no Pues ya no puedo hacer nada Ante todo eso Debido a que pues Lo voy a estar haciendo Efecto, 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 efecto O voy a estar aplicando Muchos efectos O lo voy a meter No sé Lo que viene siendo Este ya sea Tornado Dragón Para quitarme esta carta trampa O puedo meterme A lo que viene siendo Adolka Para evitar que siga Invocando monstruos Y bueno pues voy a tomar Demasiada ventaja Entonces ahí estuvo El duelo contra los Ancient Gear Un duelo bastante cool Ahora vamos a jugarle A los Paul Patrol Vamos a ver A los Paul Patrol Que se llaman Yo sé que se llaman Plunder Patrol Pero me gusta más decirles Paul Patrol Una baraja que me gusta mucho Se me hace bastante Bastante cool Lo único malo Es que pues Le faltan cositas ¿Verdad? O sea le falta ahí Como que Ah le falta algo Por ejemplo Ahí podemos ver Que el campo que dejan No es tan bueno No es tan Tan padre Pero tiene bastantes Interrupciones Que ahorita las van a llegar A ver Ahora creo yo Que si fue un suscriptor O no sé si fue un suscriptor Es que es lo malo De que no se ponga nickname Porque nomás dice player Entonces no me puedo acordar Pero bueno Vamos a ver Yo robo a Giant Rex En los buenos briqueos Voy por mis dinosaurios Activo efecto de Obiraptor Es un Mi oponente Activo efecto de este men Invoca de manera especial Al XZ Que es el que remueve Efecto de diagrama Voy a quitarme a un bebé Efecto de bebé Va a meterme a otro bebé Efecto de Obiraptor Va a meter bebés Y voy a poder hacer efectos De muchos bebés Así bien locochor Gracias a lo que viene siendo A True King Disaster Pum 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 Destruyo Le remuevo Lo que viene siendo Que le quité Vamos a ver Le quité Este Este Sincro Que es bastante molesto Este Sincro Que también he visto Que lo utiliza mucho Y a Abyss Dueler Que sigue siendo una carta Muy pero muy molesta Ahora voy a activar Voy a invocar de manera especial A mis Eranosaurios Voy a activar de manera especial A lo que viene siendo Activo ahí Efecto de este De mi monstruo De Vanisher Del True King Es algo que me gusta mucho De él Que lo activo en la mano Y no pueden hacer Absolutamente nada Porque no saben Si voy a destruir Dos monstruos De nivel de fuego O si voy a destruir Monstruos Uno de fuego Y otro X Y pues obviamente Si destruye esos de fuego Cuando cae Remueve Y pues tu oponente No puede responder ante eso Porque todo se activa Desde la mano Así es Si aunque caiga Este men y le hagas Bailer De todas formas Va a terminar removiendo Porque su efecto Todo 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 conjunto Es desde la mano Tendría que negarlo Desde la mano Ahí Lo que le pasó Invocó otro De manera especial Está bastante cool Trato de declarar ataque Me va a remover A mi monstruo Voy a pegar Bueno le pego Le pego con 1800 Invoco a más Kirina Y más Kirina Con el Toxigan Va a ser una interrupción Bastante buena Activa el bono de campo Mi oponente Tira Desires Activa la magia Esa que yo Pensé Yo no Más bien Yo no pensé Ahorita van a ver Que tenía que hacerle Efecto a esa carta mágica Yo pensé Que esa carta mágica Era una mágica normal O sea no un equipo O continuo Entonces cuando la activa Dije Ah que tonto Debía haberme esperado A activar Lo que viene siendo Más Kirina En lo que viene siendo La carta mágica Este equipo Para que se evitara Que hiciera todo eso Que están viendo En la pantalla Que wow O sea realmente Hizo bastantes Bastantes estragos O sea vean Que buen campo dejó Pero nuevamente Pues no es un campo Tan 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 temorizante Entonces voy a invocar De manera especial A Obiraptor Ahí voy a invocar De manera especial A Giant Rex Y creo que ahí meto A Dolquita O creo que no Ahí está el efecto De Obiraptor Meto a lo que viene siendo A Leaolo Meto a lo que viene siendo Al Petit Ahí meto A lo que viene siendo Trichula Y ya dije muchas veces La palabra Lo que viene siendo Entonces Ahí ya nomás estoy Metiendo monstruos Y pues prácticamente Ya debería perder Ahí ya con esos ataques Vean o sea Le dejo un campo Bastante bastante fuerte Y voy por mis Elanosaurios En caso de que en su turno Me quisiera meter Algún efecto Como Regeki O Darjol O cualquier cosa Bueno pues que nada más Se vaya Trichula Y no se vaya ninguno De mis dos monstruos Y roba una carta Efecto del bueno de campo Pues activo efecto De lo que viene siendo De mi De mi Pancratops Le destruyo el campo Y ya le gano Al Paul Patrol Bastante bastante bueno Ahora el último duelito Es de un Salaman Great Que fue contra Onegland Morning Desconozco si Es este Es escriptor o algo Les recuerdo O sea Ya son duelos Un poquito viejos O sea tienen como Tres semanas Si no mal recuerdo O dos semanas Entonces pues así está el show Ahí creo que me voy Con full combo De los dinosaurios Si no mal recuerdo A ver voy Creo que si me voy Con full combo Y por full combo Me refiero a full Full mega combo El mejor combo Que tenía el dinosaurio Con esa baraja Ahí vamos a ver Invoco 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 Vean todo Si creo que si me voy a mover Full combo Porque meto a lo que viene siendo A este A este Mente aquí A Halky Freebrax Y meto a lo que viene siendo Calamidades Calamidades es una carta Increíblemente poderosa Ahí me activa De manera De manera De cadena A lo que viene siendo Calamidades Con Cosmic y Ciclón Yo le digo pues si Declaré efectos fuego Entonces pues no va a buscar No va a buscar Va a invocar de manera especial No va a tirar Y bueno pues va a invocar De manera especial No va a poder pegar Yo voy a activar efecto De lo que viene siendo Mi Este Mi Halky Freebrax Invoco más monstruos Y bueno pues ya Con eso debería de ser juego Porque pues voy a empezar A destruir Y pues si Mi oponente Se rinde Entonces Hasta aquí estos duelos Espero les hayan gustado Se hayan entretenido Ahí pues estoy jugando Estoy jugándole A varios de ustedes Todavía les sigo jugando O sea diario Me llegan sus solicitudes Trato de jugarle A todos los que puedo Pero pues obviamente Tengo más cosas que hacer Grabar en vida personal Trabajo Entonces como que ahí Más o menos Me lo estoy medio amoldando Los grabo Y ya cuando tenga una chancita Pues obviamente Los voy a estar subiendo Aquí al canal Entonces espero les hayan gustado Estos duelos Espero que se hayan divertido Nos vemos en la próxima Recuerden suscribirse Y recuerden Dejarme en los comentarios Si les gustaron Las les gustó La noticia De este nuevo paquete De gold Que estará saliendo En octubre 9 de este año Bye bye